Este Mundo Gira Este Mundo Gira Este Mundo Gira Las noches frías del infierno Cayó en tus ojos una decepción Solo llámame y a tu lado yo estaré cuidando de tu corazón Quiero ser la imagen que se queda en la que sueñas cada noche seré Indispensable, única, absoluta y ninguna puede amarte como yo Quiero ser la luz sobre tu almohada Cada día verte despertar Hacer interminable cada encuentro Perpetuo Queremos hasta el cielo Eterno es este amor Eterno es este amor Oh 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 Sueñas cada anochecer Indispensable, única, absoluta Y ninguna puede amarte así como yo Eterno es este amor 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 Gracias, sigan disfrutando mucho Estoy muy feliz de estar aquí Gracias de verdad Gracias Muchas gracias We love you Thank you, Yanni This next megastar needs no introduction really I met him almost a year ago When I was recording with Christian Castro In my studio He came with Christian For moral support Because they're very close The two of them And he's such a thoughtful Eloquent, well-spoken man Very uplifting We all fell in love with him And it's very well known That he has been having a hard time With his voice The past few years And that has to be very painful for him So we decided to try To see if we could write a song for him And maybe in doing so We could help him realize his dream Dream of singing again one more time And we prayed We did pray a lot And I can tell you That the dream became a reality The song is called Volver a Creer Ladies and gentlemen I present to you Our great friend Mr. José José And we'll see you next time Gracias, muchas gracias Siéntese por favor, muchísimas gracias a mi familia Estoy muy pero muy agradecido con Gianni Porque me está dando la oportunidad Al haberme invitado a su show De tener el privilegio de verlos y de saludarlos otra vez A todo mi público tan querido de Acapulco Cada vez que la gente llega a uno de los shows de Gianni La gente se va llena de amor y paz Y de ese espíritu tan grande que él tiene para imprimirlo En su música y en todo lo que nos regala en cada uno de sus espectáculos Yo quiero colaborar con él Y entregarles un momento de fe muy grande En esta hermosa canción que él mandó a escribir para mí Con dos amigos muy queridos a quien quiero presentar para ustedes Que son Carla Ponte y César Lemus Que son los creadores de esta hermosa canción Están por aquí con nosotros Porque yo sé que les va a hacer el mismo efecto Que me hizo a mí cuando yo la conocí Porque es una canción de fe De volver a creer Todos necesitamos para ir resolviendo los problemas Que enfrentamos en la vida Volver a creer en nosotros Y desde luego creer en ese Dios maravilloso Que todo lo resuelve Aquí la tienen con todo mi amor Y gracias por estar con nosotros esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!